Saludos, tenemos con nosotros a Juan Bautista, el cual vamos a conocer su historia en el fascinante mundo del béisbol. Dime Juan, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, buenas tardes hermanos, estamos bien, gracias a Dios, estamos vivos, por lo más importante, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos da a nosotros, el trabajo de estos muchachos, estos jóvenes, y echando para adelante, un día adelante. Juan, queremos conocer cómo tú empiezas a practicar el béisbol, háblanos un poco de esa historia. Bueno, la historia mía de béisbol, tú sabes, es un poquito larga, ya tendremos que nosotros bajar otros días más para contarte la historia vieja, ¿tú me entiendes? Sí. Porque tú sabes que es muy grande de muchachos, y pasando trompezones, trabajando, luchando, ¿tú me entiendes? Y es bueno contarte la cosa con tranquilidad, hacer una cosa vieja, ¿tú entiendes? Sí, sí, pero un adelanto para los suscriptores ahí de este canal. Bueno, yo practicaba con Rafael González, con Marzalito, le agradezco mucho a González, me enseñó lo que es la pelota, me hizo pelotero, y bueno, firmé como tres veces en el béisbol, y jugué muchas pelotas, ¿tú entiendes? Bueno, con cuál equipo tú firmaste, Juan, entonces, el primero, ¿cuál fue? El primer equipo yo firmé con los filhos, después con los cepos de Montreal, después con los gigantes de San Francisco. ¿Qué pasó entonces con el primer equipo? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, en ese tiempo, en ese tiempo, los escaos, cuando uno tenía 17 años, ya le ponían un poquito una cosa complicada a nosotros. Entonces, ahí era que nosotros, por vía de eso, teníamos que acceder a lo que era el adelantamiento ilegal. ¿Tú me entiendes? Buscar un adelantamiento que era el de nosotros, para ponernos menos años. Porque ya cuando tenía 17, 18 años, el escado de una vez decía, no, que hay que arreglar esto, que está muy viejo, ¿tú entiendes? Entonces, ya como uno no tenía nada de venir, entonces, existaban esos métodos. Que ya, gracias a Dios ahora, la mayoría de los jugadores abrieron la puerta a los jóvenes. No hay que utilizar ningún tipo de esa herramienta, ¿tú entiendes? ¿Qué posición tú jugabas, Juan? Yo era lanzador. Lanzador, ok. ¿Cuántas millas tiraste? ¿A qué edad, más o menos, usted firmó el primer equipo? Bueno, yo, a la edad mía, legal, legal, yo llegué a llegar a 93, 94 millas. A los 18 años, ¿entiendes? Cuando me firmaron, firmé con el transnimiento legal, desde que tenía 16, ¿entiendes? Ok, ok. Si yo, la velocidad que yo más tiré, fueron 100 millas, 100, 99, 100, 98, desarrollé las 100 millas, no sé, podemos entregar. ¿A qué edad, Juan, entonces, tú tiraste 100 millas, Juan? Ya cuando tenía como 20 años, 19, 20 años. ¿Ya cuando te firmaron por primera vez, tiraste las 100 millas? No, no, cuando me firmaron por primera vez, yo lo que era que era 91, 92 millas. La segunda vez que me firmaron, ya que se dieron cuenta de los Phillies, ya yo estaba llegando 96, 95 millas. Entonces, en los CEPO de Montreal, fue que yo desarrollé las 100 millas. Ok, ok. ¿No llegaste a viajar? No, no, no llegué a viajar, porque iba a hacer un viaje para México, con un señor que, Rafael González, era mi manager, lo presentó a mí, a un muchacho llamado Tatalo, que como mi hermano. Eh, hubieron muchos navarrete y vieron parte de Peraza, es parte de aquí, que ese señor que trabajaba en la saga, era un tal González, era ese señor. Yo nunca lo volví a ver más, un señor González grande. Eh, buscábamos, ya mí, 200 dólares, ya 150 dólares para el señor, era un grupo. Lo que hay que decir, al cabo, mi hermano, eh, el tipo no engañó. Me engañó a Tatalo, me engañó a mí, me engañó a muchos muchachos. Con todo ese dinero, el tipo no volvió a aparecer nunca más. No sé qué pasó, Gonzalito nunca nos dio, eh, una respuesta de nada. No puedo decir que González cogió el dinero ni nada de eso, no. Yo lo que sé que puedo decir es que el tipo no engañó, el que no presentó a nosotros. Ok, entonces, en el béisbol dominicano, ¿tuviste posibilidad de jugar? No, 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 no tuve posibilidad nada de jugar, porque ya ahí hubieron muchos trompezones que me sacaron de la pelota, tú sabes. Eh, muchas cosas, que después, eh, quiero que hagamos una entrevista más tranquila, tú sabes. Sí, sí. Para yo explicarte la cosa bien. Entonces, ahora en la actualidad, ¿a qué te dedicas? Ahora yo soy entrenador de béisbol, tengo un buen programa de pelota, tengo dos peloteros firmados, ahora mismo, es un muchachos que habló con usted, yo me quita a ver, lo firmaron en la capital, eh, estaba practicando en Esperanza, yo tenía un programa de pelota en Esperanza, pero lo firmaron en la capital a él, ahora yo soy entrenador, ¿entiendes? Eh, tengo uno en Boston, que lo firmó Boston, y por la mano me ha pasado mucho que han firmado, ¿me entiendes? Porque yo soy buen entrenador, buena persona que a los jóvenes les hablo bien, no leo maltrato en palabras ni físicamente, lo único es que no tengo ayuda ahora mismo, ¿tú me entiendes? Para avanzar a los jóvenes. Y, y quiero también mandar un mensaje a la Mayor y Verbo, a esos, eh, grandes, grandes, grandes escouts, grandes escuchas, y, y esas personas que son profesionales, de que tomen en cuenta a estos muchachos, estos jóvenes que tienen 18 años, 17 años, 19 años, 20 años, que son los muchachos que pueden meterse a la Grandes Ligas, ¿tú me entiendes? Que le abran la puerta a ellos, que les den oportunidades, que los escouts, eh, dan las manos enfoquen en, en de Santiago para arriba, ni la capital, ni Bonao, no, vengan para abajo también, para acá, para ahí, para ahí, para allá, para los campos, a ver los jóvenes, porque tienen que entender que nosotros, los de bajos recursos, para hacer un viaje a la capital, se lleva mucho dinero, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tengamos un pelotero, o sea, 17, 18 años, 19 años, 20 años, la cantidad de nosotros, 93, 24 millas, 95 millas, con, con inteligencia, con conocimiento de pichar, entonces, a cada vez que ustedes nos meten en un viaje, a una gente pobre, nada más pobre, a la capital, es un problema, tengamos que estar emprestado, a ver si los escouts toman cartas de asunto en eso, que nos visiten a los precios de nosotros, que no nos la ponga tan difícil. Excelente, ¿dónde está Juan ubicado? ¿Dónde, tu play? ¿Dónde da práctica? ¿Y cuáles días? Yo doy práctica de lunes a viernes, yo estoy en Portón, Villa Tabacalera, Navarrete. Aquí yo tengo un buen programa, a los scouts, que me interesa en ver a los jóvenes que tengo, la puerta está abierta, mi número es 829-967-5705. Aquella persona también que está interesada en apoyar el programa, en entrarse conmigo en el programa, también la puerta está abierta. ¿A qué edad tú recibes los jugadores? Recibo la edad de los 8, 9, 10 años, ¿entiendes? Hasta los 18, 19 años, dependiendo, en las condiciones que tenga el pelotero, porque yo siempre he dicho que yo no les cierro la puerta a nadie. ¿Qué tú les recomiendas entonces a los niños, jóvenes, que están interesados en practicar el béisbol? Bueno, yo les recomiendo a esos jóvenes, a esos niños, que lo primero que deben de despegarse de su vida es lo vape, lo vape, los teléfonos, el trasnoche, ¿me entiendes? Y tratar de hacer un día a día en el béisbol, de lunes a viernes, usted tiene que tener una rutina de trabajo, usted tiene que acotarse temprano, usted tiene que descansar su cuerpo, ir a su gimnasio, correrse y subir a los lanzadores, ¿me entiendes? Enfocarse en lo que ustedes quieren, siempre teniendo a Dios por delante, olvidarse de las amiguitas, de los amiguitos, que ellos no son amigos, en la pelota no son amigos, en el béisbol no son amigos, en el béisbol lo que hay es, yo quiero estar aquí a ti para ponerme yo, entonces usted tiene que hacer su trabajo, que los cabros lo van a tomar en cuenta siempre, los pichincón, sea profesional o sea de baja liga, el trabajo suyo es que hablan. Así es señor, estuvimos conversando con una persona de gran trayectoria en el mundo del béisbol, un orgullo de este pueblo de Navarrete, muchas gracias Juan, bendiciones. Bendiciones para ustedes toditos, estamos por aquí. Gracias.